No había nada extraordinario en Donald Miller. Creció en East Lansing, Michigan bajo estrictos padres religiosos junto con sus dos hermanas. En la escuela secundaria tocaba el trombón en la banda de música y era pastor de jóvenes en su iglesia. Al crecer, no tuvo muchos amigos. Su hermana parecía ser su amiga más cercana y muchos consideraban que el joven era un solitario. Martha Sue Young vivía cerca de los Miller y se hizo amiga de Donald y su hermana. Mientras Miller se quedó en casa y fue a la Universidad Estatal de Michigan después de la escuela secundaria, Young asistió a la escuela de Texas donde vivía su padre, pero permaneció en contacto con Miller. Finalmente decidió que quería estar de regreso en East Lansing y pidió el traslado al estado de Michigan. A su regreso a Michigan Young y Miller comenzaron a salir. Solían ir juntos a las actividades de la iglesia o veían una película en casa del otro. Young quería experimentar la vida universitaria como la mayoría de los jóvenes de su edad, pero Miller no tenía ningún interés en ir a fiestas o conocer gente nueva. Martha comenzó a reconocer que Miller era controlador y no era muy divertido estar cerca de él. Luego Miller le propuso matrimonio y para sorpresa de muchos cercanos a Young ella dijo que sí. Young estaba entusiasmada al principio con el compromiso, pero después de que el rumor inicial de convertirse en prometido se hizo realidad ella comenzó a tener sus dudas. Miller se especializó en justicia penal en el estado de Michigan mientras que Young estudió francés. A Young le preocupaba tener que mantenerlos económicamente porque Miller no había tenido un trabajo antes. También sintió que el padre de Miller trataba mal a su esposa y se preguntó si ella tendría la misma experiencia. A Young le encantaba estar con sus amigos y a Miller no. De hecho, a los ojos de Young parecía que no tenía amigos. Miller se dirigió un día a la casa de su mejor amigo para pedirle a que fuera su padrino de boda. Sin embargo, cuando Miller le preguntó, el amigo pareció bastante sorprendido ya que no se habían visto en tres años. Young decidió que iba a romper el compromiso pero ya había prometido ir a la celebración del cumpleaños de Miller. En un principio iba a esperar una semana para no avergonzar a Miller durante su cumpleaños frente a su familia. Luego decidió que no podía esperar más y le dijo que no quería casarse. Young le devolvió el anillo a Miller pero él le dijo que se lo quedara como regalo. Los dos acordaron seguir siendo amigos. En la víspera de Año Nuevo de 1976, Young tenía planes de cuidar a los niños de una familia de su iglesia. Se le dio permiso para llevar a casa a Miller porque planeaban ver una película. Después de que la pareja de su iglesia regresó al hogar, Young y Miller se dirigieron a la casa de este último para comer pizza. Vieron otra película y luego se suponía que Miller llevaría a Young a su casa, pero nunca más la volvieron a ver. Sue, la madre de Young, se había ido a la cama un poco preocupada porque su hija aún no había regresado. Trató de tranquilizar su mente recordándose a sí misma que era una estudiante universitaria y que tal vez terminó una fiesta o se quedó dormida en la casa de Miller. Cuando se despertó el 1 de enero de 1977 y Marta aún no había regresado, llamó de inmediato a los Miller y se enteró de que Marta no estaba allí. Miller y sus padres fueron inmediatamente a la casa de Sue Young. Cuando llegó la policía y comenzó a interrogar a Donald, él les respondió, pero no aportó ninguna información. En un momento dado, Miller le preguntó a Sue Young si podía prepararle un poco de té, lo cual fue una petición extraña para una madre obviamente aterrorizada por la desaparición de su hija. La policía continuó interrogando a Miller y lo vigiló. Durante la búsqueda inicial de su automóvil, los detectives pasaron por alto el par de gafas de mujer debajo del asiento del pasajero delantero. Donald se aseguró de destruirlas antes de la segunda búsqueda. Miller accedió a los polígrafos, que mostraban que estaban mintiendo. Sin ninguna evidencia concreta, una admisión de culpa o un cadáver, la policía solo podía vigilar a Miller y esperar que los llevara al cuerpo de Young. La policía registró áreas boscosas y campos en East Lansing y sus alrededores. Registraron Prigoris Park en Bath Township, un lugar donde se habían encontrado cadáveres antes, incluidas dos adolescentes que fueron asesinadas allí mientras se acampaban en 1976. Sus incansables esfuerzos habían resultado en vano una y otra vez. Por mucho que buscaron, no pudieron descubrir el cuerpo de Martha Su Young, pero el parque es exactamente donde Donald Miller escondió el cadáver de su exprometida después de que la violara y la estrangulara. Marita Choquette era una mujer de 27 años que estaba tratando de resolver su vida. Trabajó como asistente editorial en WICAR TV, ubicada en el campus del estado de Michigan, y vivía en las cercanías de Grand Ledge. Choquette provenía de una familia religiosa y estaba involucrada en la misma iglesia que Miller. El 14 de junio de 1978 Choquette desapareció después de ir a desayunar con Miller. Su coche fue encontrado al día siguiente en los estudios WICAR. La búsqueda de Choquette comenzó con algunos preguntándose si su caso estaba relacionado con la desaparición de Martha Su Young un año y medio antes. Dos semanas después, un granjero en el municipio de Lalledón estaba quitando rocas de su parcela y arrojándolas junto a un grupo de árboles cuando percibió un olor horrible. Pensó que era un animal muerto, pero cuando penetró en el bosque vio un montón de ladrillos que no habían estado allí antes. Cuando miró hacia abajo vio toneladas de gusanos. Luego movió un par de ladrillos y pudo ver un cráneo humano en descomposición. Regresó a su casa rápidamente para llamar a la policía. Cuando la policía llegó al lugar, se preguntaron si era Martha Su Young. Comenzaron a quitar los ladrillos del cuerpo y pudieron ver que la mujer estaba desnuda de cintura para arriba. También le habían cortado las manos. Las autoridades iniciaron el proceso de identificación del cuerpo y descubrieron que se trataba de Marita Choquette. El mismo día que se descubrió el cuerpo de Choquette, los equipos de vigilancia vieron a Miller fregando los asientos de su automóvil. Dio la casualidad de que otra joven desapareció del campus también ese mismo día. Wendy Bush, de 21 años, caminaba por el campus de Michigan State cuando un automóvil se le acercó cerca de Nune Eyes Arena. Donald Miller le preguntó a la joven si necesitaba que la llevaran y Bush estuvo de acuerdo. Era una alumna feliz y sociable a la que le gustaba hacer nuevos amigos, por lo que no tuvo ningún problema en aceptar que este hombre la llevara. Miller condujo hasta Case Hall donde vivía Bush. Mientras los dos conversaban durante el viaje, Miller pensó que Bush estaba tratando de seducirle. Al llegar, hablaron durante otros diez minutos más o menos y luego Miller comenzó a estrangularla. Ella trató de luchar por su vida, pero finalmente no pudo hacer nada contra su atacante. Después de su muerte, Miller condujo con Bush todavía sentada en el asiento delantero, tratando de encontrar un lugar para deshacerse del cuerpo. Miller condujo durante unos 30 minutos hasta que llegó a un área llena de matorrales donde ahora se encuentra la iglesia luterana Nuestro Salvador. Después de quitarle la ropa, volvió a su coche y se dirigió a casa. El 14 de agosto de 1978, Christine Stewart, de 30 años, dejó su automóvil en un taller para que lo repararan y se puso a caminar por Coolidge Road, en East Lansing. Stewart era una maestra de ciencias en la escuela secundaria que realmente amaba su trabajo. Su esposo dijo que eran los mejores amigos y rara vez discutían. Mientras caminaba, uno de los compañeros de trabajo de su esposo, vio a Stewart y se ofrecía a llevarla. Stewart se sentía bien caminando y declinó cortésmente. Una mujer llamada Nancy Daniels conducía por Coolidge de camino a encontrarse con su marido en Lansing. Vio un automóvil estacionado al costado de la carretera con un hombre y una mujer parados afuera del vehículo y parecían estar discutiendo. El hombre empujó a la mujer dentro de su auto y parecía como si la estuviera golpeando. Luego hubo un rápido contacto visual entre el hombre y Daniels. Sin estar segura de lo que había presenciado exactamente, Daniels se reuniría más tarde con la policía y accedería a la hipnosis para revivir el incidente. Fue durante esa sesión en la que Daniels revelaría que el hombre estaba apuñalando a la mujer y que tenía un cuchillo en la mano cuando hiciera un contacto visual. Donald Miller había obligado a Christine Stewart a subir a su automóvil y la apuñaló repetidamente. Miller se deshizo de su cuerpo en un campo en el condado de Clinton, no muy lejos del lugar en el que se localizó el cuerpo de Young. El marido de Stewart denunció la desaparición de su esposa. Las autoridades registraron las áreas cercanas sabiendo que Martha Sue Young y Wendy Bush seguían desaparecidas. Más tarde, ese mismo día, una llamada a la policía alertaba de un automóvil sospechoso. Una vez inspeccionado, se descubrió que estaba registrado a nombre de Donald Miller. El 16 de agosto de 1978, Lisa Gilbert, de 14 años, salió a avisar a su hermano de 13 que estaba pescando en un estanque cercano. Los dos llamaban a su madrastra a la misma hora todos los días y era momento de que Randy entrara en la casa. Cuando Lisa estaba de regreso, fue recibida por un hombre que le preguntó si su padre estaba en casa. La vivienda de los Gilbert era de nueva construcción y no resultaba inusual que los contratistas rondaran por la zona, por lo que Lisa no sospechó del hombre. Pero esta vez no se trataba de un trabajador, sino de Donald Miller. Lisa le dijo a Miller a qué hora estaría su padre en casa. Luego, Miller le pidió lápiz y papel para poder anotar su número de teléfono. Cuando Lisa entró para traérselos, Donald la siguió, le pasó un brazo por la garganta y con el otro le puso un cuchillo en el cuello. Luego la llevó a la habitación de sus padres y la obligó a tirarse al suelo. Miller fue y cerró la puerta principal y luego regresó a la habitación donde le quitó la ropa a Lisa. La amordazó, le ató los brazos y las piernas a la espalda y después le puso una camisa por la cabeza. Acto seguido la violó. Después de la violación, Miller le puso un cinturón alrededor del cuello y la estranguló. Lisa estaba casi inconsciente cuando el cinturón se partió. Segundos después, Lisa escuchó a su hermano Randy entrar por la puerta trasera. Miller saludó a Randy con el cuchillo en la mano y le obligó a subir a su dormitorio. Empezó a apuñalar al joven e intentó degollarlo. Randy luchó contra él y pudo lanzar el cuchillo debajo de su cama. Miller estranguló a Randy, recuperó el cuchillo debajo de la cama y lo apuñaló un par de veces más. Mientras tanto, Lisa pudo liberar sus piernas y salir corriendo de la casa, completamente desnuda, con las manos todavía atadas a la espalda. Pudo detener un par de autos y alertarlos del horror que estaba ocurriendo. Un hombre se acercó a la casa y se estacionó detrás del auto de Miller. Mientras el hombre caminaba hacia el Porsche, Miller salió de la casa con indiferencia. El testigo confrontó a Miller y le dijo que se quedara quieto mientras la policía ya estaba en camino. Donald corrió a su coche y aceleró. Randy sobrevivió después de ser apuñalado tres veces. Finalmente, la policía detuvo a Miller en el estacionamiento del apartamento de su novia. Continuó su juego de actuar como si fuera completamente inocente y como si no comprendiera por qué lo detenía. En mayo de 1979, Miller fue declarado culpable de violación e intento de asesinato por sus ataques a los niños Gilbert. Por ello, recibió una sentencia de 30 a 50 años de prisión. Los fiscales y las fuerzas del orden sabían que Miller estaba detrás de las cuatro mujeres que desaparecieron en East Lansing entre 1977 y 1978. Pero solo se había encontrado el cuerpo de Marita Schochett y los investigadores no tenían pruebas suficientes para vincular a Miller con su muerte. Tres meses antes de la condena por el caso Gilbert, un gran jurado acusó a Miller de cargos de asesinato en segundo grado en las muertes de Martha Sue Young y Christine Stewart. Los fiscales acudieron a las familias y les explicaron su situación. No tenían pruebas suficientes para condenar a Miller y querían saber cómo les gustaría proceder con ambas familias. Las familias tan solo querían saber dónde estaban los cuerpos. A cambio de llevar a los investigadores a los cuerpos de Martha Sue Young y Christine Stewart, Miller se declaró culpable de dos cargos de homicidio involuntario. Recibió una sentencia de 10 a 15 años ejecutables simultáneamente a la sentencia ya recibida, lo que significaba que no se agregaría tiempo a su sentencia original de 30 a 50 años de prisión en el caso Gilbert. Mientras estaba bajo custodia, Miller confesó haber asesinado a las cuatro mujeres. Dijo que había matado a su ex prometida, Martha Sue Young, después de que ella le dijera que ya no lo amaba. Donald afirmó haber conocido a Marita Choquette por su trabajo en la Biblioteca Estatal de Michigan. La mató después de que los dos salieran a desayunar. El asesino dijo a los investigadores que le cortó las manos cuando no pudo abrir las esposas. Wendy Bush, supuestamente, una vez había ido en canoa con Miller. Dijo que la estranguló en un estacionamiento cerca del Spartan Stadium en el campus de Michigan State. Su razonamiento sesgado fue que las constantes insinuaciones de Wendy desencadenaron una reacción homicida por parte del hombre profundamente religioso. A su última víctima, Christine Stewart, la golpeó con su auto porque le recordaba a Young. Luego la estranguló y la apuñaló. Nadie sabe con certeza por qué Miller apuntó a los niños Gilbert. Algunos piensan que estaba allí para atacar a su madrastra, con quien pudo haber coincidido en una tienda mientras trabajaba como guardia de seguridad. También podría haber sido algo completamente aleatorio. Durante la investigación, se revelaría que Miller comenzó a agredir sexualmente a una de sus hermanas a la edad de 15 años, por lo que Lisa Gilbert podría haber encajado dentro de su objetivo de víctima. En 1997, Donald Miller tuvo su primera audiencia de libertad condicional. Las familias de las víctimas estaban horrorizadas al pensar en la liberación de Miller. Los investigadores revisaron los archivos de la prisión y encontraron algo importante. Al parecer, en 1994, los agentes penitenciarios encontraron un garrote hecho con un cordón de zapatos, con botones en los extremos durante un registro en su celda. Si bien Miller dijo que era un cordón que usó para su chaqueta, los fiscales argumentaron que era un arma peligrosa en manos de un asesino por estrangulamiento. Un jurado estuvo de acuerdo y fue sentenciado de 20 a 40 años adicionales por posesión de un arma en prisión. En 2016, los funcionarios estatales le negaron nuevamente la libertad condicional. En el verano de este 2021, le fue denegada por enésima vez la libertad condicional. Irónicamente, Miller utiliza la religión como un factor importante en su rehabilitación, pero sus fuertes lazos religiosos no fueron suficientes para detener los brutales ataques que llevó a cabo. Ha habido informes de su desdén hacia las mujeres oficiales de prisiones y algunos se preguntaron si su garrote estaba destinado a alguna de ellas. Su tiempo en prisión no lo ha rehabilitado, solo ha reiterado lo sociópata que es y sigue siendo una amenaza para la sociedad mientras viva. Si Donald Miller cumple su condena completa, será puesto en libertad en el año 2031 a la edad de 76 años. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al Club de los Caminantes del Terror. ¡Suscríbete al canal!